Es una demostración de cómo trabajan las máquinas que sacuden los árboles de almendras. Una pequeña muestra para que se den cuenta de cómo trabajan estas máquinas. Es una pequeña muestra para que se den cuenta de cómo trabajan los árboles de almendras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está el video, la muestra de cómo se sacuden las semillas de almendras. Espero que se encuentren bien, gracias por mirar el video y espero que le den like. ¡Suscríbanse! ¡Gracias!